¡Vamos la min! ¡Pase! ¡Qué golazo! ¡No puede ser lo que se comió ahorita! Bro, por favor, no, no, no me jodas, no me jodas Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez estoy yo solo y vamos a estar reaccionando al partido de la Champions League Entre Barcelona contra el Monaco La verdad es que todo ha salido mal, no he encontrado una señal para ver Ya me perdí los primeros 15 minutos de... Del... Y acaban de hacer gol, el Monaco, increíble Nah, 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 todo mal, todo mal Como decía, minuto 16, gol de Monaco acaban de hacer, no puede ser Y antes de esto, una roja a Barcelona No sé a quién fue, la verdad, ahorita vamos a repasar eso Pero increíble, todo mal, todo mal para este comienzo de la Champions League No puede ser que hayan metido el gol durante la introducción, increíble, no Hansi Flick está enojadísimo Y quién no, la verdad, es que no puede ser La roja fue tan tonta, no me lo podía creer Y ahorita este gol bobo, el arquero, no puede ser Como se quedó ahí Ter Stegen tenía que haber hecho más, solo defensas, no sé Pero bueno, ya empezamos mal esta Champions League Argentina empezó perdiendo y terminó campeones Así que aún hay fe Bueno, Barcelona, su alineación era Porque ahora están con uno menos Ter Stegen, Valdé, Martínez, Kubarzi, Koundé Después ha casado con Eric García Eric García, que fue el que se hizo expulsar Una expulsión boba De ahí, Jamal, Pedri, Rafinha y Lewandowski La verdad es que el planteamiento estaba muy bien O sea, hubiera sido No sé, pero es que ¿Cómo se hace expulsar a ese man? Todo mal, todo mal, todo mal, no puede ser Que se nos puede venir una goleada hoy Es que es increíble ¿Está offside? Sí, está offside igual Ok, ok No hubiera valido el gol Si es que era gol Pero increíble No puede ser Uf, qué patada Se acaba de llevar Kubarzi también Vamos, vamos, vamos Ahí lo tienes, a Jamal Suéltala Buena, buena, Jamal Tienen que tratar de sacar un empate al menos Ya, de por sí es difícil Porque ya estamos en contra Pero, pfff, un empate En este nuevo formato de la Champions League Que es un nuevo formato Hay muchos equipos que ya han goleado Y los goles van a marcar mucha diferencia No puede empezar perdiendo el primer partido contra Mónaco Con goles en contra No puede, no puede Mínimo empatar al menos No puede ser Casi otro gol del Mónaco Increíble Y si preguntan Porque hay mucha gente que a lo mejor sea nueva Y está viendo esta bandera del Atlético de Madrid Es porque mi hermano Que no estuvo hoy También sigue el Atlético de Madrid Que está jugando en este momento Y también va perdiendo Mal día para ambos equipos No puede ser Increíble Van perdiendo 1-0 ya también el Atlético Es por eso que está esta bandera aquí Yo sigo el Barcelona Uno expulsado 1-0 No puede ser No puede ser Otro ataque el Mónaco Y el Mónaco Es el único equipo que ha ganado A este Barcelona Con Hansi Flick Que fue en la pretemporada El 3-0 ese que le metió Y de ahí Barcelona no perdió Hasta hoy porque probablemente perdamos Si seguimos así Con uno Es que con uno expulsado Desde el primer tiempo Desde el minuto 15 Ya Ya es muy difícil Muy muy difícil Eso Vamos la min Pase Que golazo Que golazo de la min Jamal Eres un crack No puede ser Vamos 17 años tiene la criatura Vamos Que crack que eres Hay esperanzas aún Esta es la personalidad Que tenía que demostrar En la temporada pasada Pero bueno Ahora si vamos No es upside ¿no? Porque falta creo que no era Vamos 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 empate señores Falta y amarilla Bien 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 Vamos bien señores Vamos 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 Patia No puede ser Lo que se comió ahorita ¿Quién fue ese Valde? No puede ser Casi Valde hace un gol Y la hizo buena Lewandowski ahí Bien bien En cualquier momento Hay un gol del Mónaco Eso es seguro Están atacando demasiado Esos manes Y tenemos uno menos Hay que ver cuánto podemos resistir Con uno menos Y que no nos hagan más goles Porque se van a cansar un momento Va a haber un momento En que se van a cansar Todos los jugadores Bien 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 Tiro libre para el Mónaco Por favor Saquen ese balón Vamos No Que cerquita pasó eso No puede ser Y no había ni un defensa ahí ¿Está upside? Ah si Si está upside también Bien 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 Bueno en realidad No estaba tan upside Pero bueno No fue gol Bueno acabó el primer tiempo Nos vamos con empate Una roja Un gol Pues Está complicado Porque Van a Están más cansados Los del Barcelona Han hecho un esfuerzo grande No se ha notado Tanto la ausencia Ha sido un partido De ida y regreso Barcelona dejó De atacar A los últimos minutos Está muy difícil Hansi Flick Tiene que hacer Unos cambios O cambiar El plan estratégico Y se va a notar Si Barcelona ha cambiado Y trata de sacar Tres puntos O si Saca solo un punto Lo importante es Sacar algo Porque lo veo difícil Fue el Mónaco Va a atacar a todo Al segundo tiempo Así que Así que ya veremos Que tal Bueno ya empezó El segundo tiempo Vamos a ver Si podemos llevarnos La victoria Barcelona no hizo Ningún cambio Eso es Sorprendente La verdad Yo me esperaba Al menos un cambio O para reestructurar Algo No sé Yo creo que va a ser Que se desgasten Más ciertos jugadores Y ahí va a ser los cambios Y por parte del Mónaco Si hubo un cambio Así que Veamos que tal sale todo Tenemos que defender Impecable Y Tenemos que atacar Porque Tenemos que llevarnos Estos tres puntos Como sea Cuidado Cuidado Pensé que eso era gol Bien ahí la defensa Pero Uff Como la saca Cubar Si no puede ser Bien Bien la min Buena buena Vamos Kuner Uff Casi gol de Rafinha Y también te digo Creo que Casi lo mata el arquero Yo creo que es Amarilla Para Rafinha Pero buena Ahí buena Sacar un contragolpe Ahí de la nada Increíble No sé quién golpeaba primero Pero para mí Es falta de Rafinha Yo creo que se puede llevar Amarilla ahí Fue demasiado rápido El balón Casi Casi Bien Bien Kuner Si Si se puede El segundo Si se puede Casi hace un golazo El Mónaco Que bien Ter Stegen No puede ser Como le pegó Ese man Ahí Nah Uff Protejan el balón Bien Bien Rafinha No Que fue eso Casi No puede ser La sacó Mater Stegen Y eso casi iba autogol Increíble Nah Nah Siento que Barcelona Si puede hacer un gol Pero al mismo tiempo Siento que el Mónaco Puede hacer otro gol Yo creo que Una de los dos Va a hacer un gol Y ahí es donde va a quedar La diferencia del partido No puede ser No No Como le regalan el balón No Increíble Justo Justo dije que Se debería venir un gol Y mete el gol El Mónaco Ahora si ya está Ya está imposible Este partido está perdido Y hay que ya pensar En los siguientes partidos Se dejan tres puntos Muy importantes En la Champions League Le acaban de hacer una falta La Min Jamal No saca ni tarjeta Buena Corre la Min Rafinha Bro Por favor No me jodas No me jodas La pase rápido Estaba ahí Tenía que dar el pase rápido Cuidado Que tapada Que acaba de hacer Ter Stegen Esto Esto no se puede Yo creo que Va a haber otro gol Del Mónaco Esto ya Pero eso no Eso no fue falta Y acaba de sacarle a María Valde Y a Casado No hay penal Y saca dos amarillas Por la cara De los dos jugadores Nah bro Nah Eso no es penal Ahí mismo los comentaristas Están diciendo Que eso no es penal El VAR lo va a rectificar Obviamente Y por culpa de su error Le sacó dos amarillas A dos jugadores Que son importantes Para Barcelona Abre Abre la derecha Ey Eso falta Amarilla No Nah Que decir Este partido Influyó la roja La verdad es que peleamos Muy bien Estando con una roja El segundo gol Fue una cagada La verdad es que No hay Por donde Fue una cagada Y ya está El segundo gol Esto hubiera acabado Fácilmente un 1-1 A lo mejor Hubiéramos atacado más Si no hacían el gol Pero Ahí está Todo fue desde la roja Muy mal Un golazo Que hizo la Amarilla mal Increíble Creo que es su primer gol En la Champions League Fue un golazo Y pues Nada más Ya Hay que pensar En el próximo partido Que no sé Con quién le toca Voy a ver El próximo partido De la Champions League Es con Young Boys Y ahí sí o sí Tienen que sacar Tres puntos Y goles Muchos goles Porque la diferencia De goles Van a ser muy importantes En esta En esta nueva Tabla de posición En esta nueva Champions League Yo creo que a los 8 primeros Ya no podemos llegar Hay que ver A lo mejor Uno nunca sabe Pero hay que ir a por Los 16 avos Entonces bueno El Atlético de Madrid Ganó su partido A los últimos minutos Bien por Por el equipo De mi hermano Pero Bueno Victoria para él Derrota para mí Así que hasta aquí El video de hoy Si les gustó este video Si les gustó esta reacción Quieren ver más reacciones De Barcelona No olviden de suscribirse al canal De apoyar este video Con like Comenten Y nos vemos en la próxima Chicos Adiós